¿Qué quiere iniciar con este proyecto? El segundo mensaje es para esas personas tan valiosas que se despiertan desde la una de la mañana a preparar estos alimentos, que lo primero que le voy a exigir al señor contratista es que les pague el sueldo mes a mes cumplido a ellos para que no los pongan a esperar dos y tres meses y tengan que irse a huelga para que les puedan cancelar su sueldo. Que nosotros como alcaldía de Arauca nos vamos a encargar de que el anticipo se tramite lo más rápido y cada parcial se tramite lo más rápido para que el sueldo, que es la garantía laboral que tiene una persona y por lo cual trabaja, se le pague puntualmente porque la gente en Arauca trabaja para que le paguen y no para que los vean. Entonces, fundamental eso. Y lo tercero, la calidad de la alimentación tiene que ser perfecta. Yo le hago un llamado a las manipuladoras de alimentos, a ustedes como contratistas y a la interventoría, que esos alimentos sean preparados con el mismo amor, con la misma calidad y la misma cantidad como si ustedes le fueran a dar el alimento a sus hijos. Porque todos nuestros niños merecen una buena alimentación. Es triste lo que hemos tenido que vivir en algunos sectores de nuestro territorio, donde se me han acercado niños a que les regalen para la matrícula, no porque quieren estudiar, señor Procurador, sino porque allá es donde les dan el único alimento que comen en el día. Y esa es una triste realidad que vivimos nosotros los araucanos. Y hoy lo que está sucediendo yo lo celebro, porque ya a partir del lunes a las muy temprano voy a ir a desayunar con algún niño de algún colegio que decida escoger al pinochazo para ver la calidad del alimento que se le da, para ver cómo se le trata al niño cuando se le entrega su alimento. Porque nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento. Pero hoy, señor Procurador Regional de Arauca, tengo una tristeza frente a esto. Esto no tiene por qué estar ocurriendo el primero de marzo. Esto tenía que haberse hecho el primer día que ingresaron los niños a los colegios. Pero la administración saliente, por negligencia del alcalde anterior, no le está dando hoy alimentación escolar a nuestros niños. Porque la administración saliente, por negligencia, hoy no hay contrato para darle alimentación a los abuelitos. Pero se me está investigando a mí como alcalde porque gestioné y mi esposa hizo una donatón para darle alimento a los niños y no se está investigando a la administración anterior porque no hizo el contrato. Se me está investigando a mí porque hay muchas personas que en ningún lugar de Arauca tenemos vigilancia. Y yo mandé una actual advertencia a la Procuraduría y al gobierno anterior para que todo eso lo contratara con tiempo. Entonces, yo me comprometo como alcalde de Arauca. Como lo dijo mi secretario, me gusta el sentido de pertenencia y que ya los secretarios se comprometan porque ellos son también quienes firman y son quienes tienen la batuta en la alcaldía. De que se comprometa que el próximo año, a partir del primer día, todos los niños van a tener su alimentación escolar. Eso es compromiso con Arauca. Y el compromiso que yo estoy haciendo como alcalde es que una vez aprobemos el plan de desarrollo, una vez cambiemos ese capítulo plurianual de inversiones, doctora Numbia, recursos de regalía van a ir para darle transporte escolar a los niños. Vamos a garantizarle el transporte escolar a los niños de nuestro municipio. Porque si se invirtieron 7 mil millones de pesos de regalía para esto, yo prefiero invertirle 4 mil o 5 mil al transporte escolar en vez de gastárselo a una obra que queda inconclusa, que se roban la plata y que no se beneficie a la comunidad como tal. Para mí lo fundamental es la educación. Y la educación se garantiza con transporte y se garantiza con alimentación. Y a eso le va a apuntar mi gobierno. Entonces quiero agradecerle inmensamente. Ustedes como coordinadores y como rectores tienen que hacerle seguimiento a este programa del PAE. Ustedes como medio de comunicación que se les agradezco infinitamente por estar, acompáñenme en hacerle seguimiento a este programa de alimentación, que sea un alimento oportuno, un alimento de caliente y un alimento de calidad. A eso le queremos apostar. Y yo sé que este proyecto quedó en las mejores manos porque veo muchos profesionales arrocanos y veo muchas personas arrocanas y eso es lo que buscan estos proyectos. Que se reactive la economía en nuestro territorio y que se le genere empleabilidad. Ahora, hoy tristemente seguimos siendo la ciudad con mayor índice de desempleo del país, la ciudad capital. Estamos ocupando el puesto número uno. Lo único que me agrada es que pasamos del 30.7 al 28.5. Bajamos un poquito. Pero yo espero que cuando yo empiece a ejecutar el presupuesto de la administración municipal, ese porcentaje empiece a bajar muchísimo más. Entonces, aquí estamos. Agradecerle a la primera dama que tenemos una tarea de empezar semana a semana y ir a desayunar con los niños. Porque de esa manera vivimos en carne propia, qué comen, cómo comen y hacer ese acompañamiento. ¡Gracias!